Si no están disparando los cañones, como bombardeando, por ejemplo, de ahí donde está el centro ahora, ahí está en una cancha, tanto. De ahí tenían dos cañones, calibre de 105, de esos, disparaban para acá y disparaban para el volcán de San Salvador. Cuando hablamos de Guazapa, siempre lo relacionamos con la guerra de El Salvador. En esta oportunidad vamos a apreciar algo más de la naturaleza y de la parte turística que este lugar encierra. Esto es El Salvador Living Tour. ¡Comenzamos! ¡Esto sea aventura! Tenía que gritar y no me iba a quedar con las ganas. ¿Aquí te quitas las ganas? Sí, hombre. Ahí está bonito el perrito. ¿Y aquí falta todavía? Sí, nos falta un promedio de una hora a un paso, un poco más o menos. O sea que el total de la camioneta son tres horas, tres a cuatro. De hecho, tres horas hasta el tal Petaton. Y ahí para allá, si es para la base, estamos hablando de otra hora más. La base sería el último punto. Sí, pero yo por la hora y por la hora que nos dijeron de regreso, lo veo un poquito. Sí, es que ya uno ya regresa en óptimas condiciones, aún así venís cansado. El asunto de lo de la base, primero porque es la parte más alta. De hecho, donde vamos estamos a 1.100 metros y la máxima altura es 1.400. Entonces, lo recomendable para la base siempre es acampar, porque quieras o no, es bien pesado. Ese camino para la base es bien pesado. Y regresar al siguiente día. Así se hace, usualmente es lo que hacemos. Claro, hemos hecho viajes del día, pero para hacerlo del día hay que salir a las 7 de la mañana. Y cuando se queda a acampar, ¿se quedan los guías aquí? Sí, sí, sí. Sí se quedan. De hecho, ahí llamamos ya sea a la Cruz Roja o bien a la policía. Ahí siempre coordinamos camino con las instituciones de gobierno. Y esa base militar, ¿se llama así porque hay una base militar o solo le quedó el nombre? Sí, es militar. De hecho, ahí hay militares cuidando y bueno, se acampan en lo que es el helipuerto. Se aclara el hecho de que en una base se tiene que solicitar permiso al Ministerio de Defensa. Ah, para poder acampar ahí. Porque sí, ya es parte del Estado. ¿Y cada cuánto hacen en campamento? No, los campamentos se hacen en verano. Sí, en verano y por lo del invierno. Mira, hoy aunque no llueva, allá el sereno es súper pesado. Ah, de verdad, sí. Es pesado. Sí, usted pone su tienda y el amanece mojado y todo. Sí, el sereno es bárbaro. Cuando se acampan en invierno, porque sí se han hecho algunos todos, lo recomendable es poner plásticos en las tiendas porque si no, este amanece con el montón de ajo. Cuando veníamos, cruzábamos la calle allá para llegar a nuestros señores. Si se sigue esa calle recta a la que dejamos, se llega a San José de Guayabal caminando. O sea, que esas torres, todo eso es San José de Guayabal. Sí, ¿en cuánto tiempo llega? Sí, son de tres a cuatro horas. Ah, de verdad. Sí. Sí, solo que como es por calle, se siente menos. Hay una romería que es para el mes de enero, celebran a Jesús del rescate, entonces es una tradición, sepa Dios desde qué tiempo. Entonces toda la gente de esta zona norte llegaban a WhatsApp y se iban caminando. Habían peregrinaciones antes, como todo esto era en cacería. Es que también los pueblos se unían, ¿verdad? En la forma de mantenerse unidos. Y Perulapán de este lado está. Pero el pan es por San Martín, ¿verdad? Sí. Entonces déme ver San José de Guayabal. Por aquí así tendría que ser, ¿verdad? Por este lado, ¿verdad? ¿Qué? ¡Gracias! Bueno, por fin llegamos, esto no se llama sobreviviendo al Guazapa, sino que casi quedamos muertos aquí en Guazapa, pero misión cumplida, otro reto más, otra aventura más la que hemos realizado, nos falta todavía esa parte, tal vez logramos llegar, probablemente. Nos alcanza el tiempo, pero energía tenemos aún, así que gracias por suscribirte, esto es El Salvador Living Tour, continuamos, ¡Ajúa! El Cerro de Guazapa o municiones necesarias en un combate. Estos han sido mejorados para vivir la experiencia con la naturaleza en un entorno ecoturístico. Bueno, señores, pueden darse cuenta, acá ya llegamos a la cumbre del Cerro Guazapa. Es una caminata, nos hemos tardado prácticamente como 3 a 4 horas en subir, hemos venido tranquilos, pero es obvio que necesita bastante resistencia física. Si usted quiere hacer esta caminata, una vez más le recomiendo que tenga en cuenta las recomendaciones de los guías, porque este es un cerro que hace muchos años, hace miles de años, se convirtió en un volcán, así que hay mucha piedra volcánica que se resbala. Damos cuánto tiempo vamos a tardar en hacer el descenso y nos vemos en otro momento. ¡Esto es El Salvador Living Tour! El Salvador Living Tour Bueno, estamos llegando ya al final del tour. Comenzamos el descenso como a las 1 y 10. Ya llevamos 2 horas bajando, así que está más que recomendadísima esta caminata para todos aquellos que les gusta el ecoturismo. Está perfecto, así que si usted quiere venir a disfrutar un poco del aire puro, este es un lugar en el cual puede pasar en familia. Los espero en el próximo video. Gracias por haberme acompañado. Esto es El Salvador Living Tour. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!